¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa del segundo segmento del día de hoy. Vamos de inmediato a la noticia que tenemos material relevante para todos ustedes. Vamos a la noticia. Quiero comenzar nuestro video del día de hoy recordándole suscribirse a nuestra cuenta de Telegram, a nuestra cuenta de Instagram, a nuestro canal de YouTube. Es fundamental para que nos apoyen a seguir creando contenido para todos ustedes. El día de hoy quiero comenzar con una noticia que a mí particularmente me ha causado una gran emoción. Y me siento orgulloso de ser venezolano porque a pesar de que más de 6 millones de venezolanos se encuentran fuera del país, sé que hay muchas personas que se encuentran en otros territorios haciendo un gran esfuerzo para cumplir sus metas. Es el caso de Eldrick Sela en Trinito Vago, un joven que pidió refugio y que se encuentra radicado hace varios años en Trinito Vago. Ahora es plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio en calidad de refugiado. Me da tristeza porque no puede representar a Venezuela, pero me da orgullo porque es un venezolano que se ha superado y que ha tenido la dicha y la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Voy a continuar en el estado Miranda porque el día de ayer circuló un video a través de las redes sociales donde se observa dos bomberos apagando una tanquilla de CanTV o de telefonía con dos baldes echándole agua que se nota que la están recogiendo del piso. A través de nuestra cuenta de Telegram, uno de nuestros suscriptores se comunicó con nosotros y nos explicó más o menos qué fue lo que ocurrió en esa situación. La tanquilla se estaba quemando, llegaron los bomberos con su camión respectivo, apagaron el incendio y una vez se estaban retirando, la tanquilla comenzó a echar humo nuevamente. Estos dos señores se bajaron con el agua que había botado anteriormente el camión, ese era el agua que le echaban a la tanquilla. No es que llegaron sin camión, no es que estaban sin material de trabajo, es lo que nos explican a nosotros, no tengo cómo confirmarlo, pero les quería explicar eso. Vamos a ver el video para que ustedes vean con sus propios ojos qué fue lo que ocurrió y qué es lo que les estoy comentando. Vamos a continuar con un caso que nos hicieron llegar ayer directamente. Desde Trinidad y Tobago, donde nos anunciaban la muerte del joven Jesús Alexander Álvarez, conocido como El Chino. Aparentemente el pasado 8 de junio, varias personas de nacionalidad venezolana intentaban regresar a Venezuela y se encontraban parados esperando la lancha o la embarcación que los iba a trasladar hacia el país. Se presentaron cuatro sujetos trinitarios portando armas y machetes, hirieron a varias personas. Me indican que en esa situación aparentemente extraoficialmente, cosa que no he podido confirmar, abusaron de algunas mujeres, pero también resultó fallecido este señor Jesús de un disparo de un impacto de bala en la cabeza. En la cuenta de Telegram podrán encontrar la información más precisa, imágenes sin censura, un caso lamentable y terrible. Recordemos que en Trinidad y Tobago actualmente está viviendo una etapa de cuarentena estricta y muchos, muchos venezolanos han intentado salir de ese país para retornar a Venezuela. Vamos a darle seguimiento a las investigaciones de este caso para ver en qué termina. Hay varias personas heridas con relación a este hecho y a través de nuestra cuenta de Telegram le vamos a estar dando seguimiento a esta situación. Vamos a continuar en el estado Táchira. Quiero actualizarles un caso de hace algunas semanas donde encontraron fallecida a la joven Catiusca Baltazar de 16 años de edad. Le dije en ese momento ahí hay algo extraño, algo está pasando en ese caso. Bueno, el 6 CPC ha establecido como el autor intelectual y material del homicidio de Catiusca Baltazar al joven Jason Leonel Cacique Ramírez de 18 años de edad. La causa de la muerte sería asfixia mecánica. Estas dos personas aparentemente mantendrían una relación sentimental y sería por celos que este joven decidió acabar con la vida de esta muchacha. Quería actualizarles eso porque fue el pasado día 7 que se dio a conocer la captura de este señor y bueno, esclarecido este caso totalmente. Vamos a continuar con un hecho ocurrido en Cúcuta en el municipio de Los Patios donde aparentemente la mañana del día 8 dos venezolanos fueron arrollados por un autobús de pasajeros. Un caso lamentable en la cuenta de Telegram hemos posteado el video donde se observan los dos muchachos, uno tendido a la orilla de la carretera y el otro debajo de la unidad colectiva. Una cosa trágica, parece bueno, ¿a quién le habremos pegado nosotros para merecer tanto sufrimiento por esas carreteras de esos países donde van caminando cientos de venezolanos? Ya empiezan a venir otros de regreso, una tortura totalmente. En la cuenta de Telegram podrán conseguir este video sin censura y completo, por acá no se los voy a poder mostrar completo, voy a tratar de mostrarles una sola fracción. Lamentable, me informan que estos dos jóvenes estarían graves en un hospital de Cúcuta y le estamos dando seguimiento para tratar de conocer los nombres y las identidades de estas dos personas. Para finalizar, señores, terrible lo que ocurre en Perú. Bueno, ya ellos sabrán qué es el socialismo, qué es lo que les viene, qué es lo que les espera con este señor a la cabeza de ese país. Aparentemente, y ya con un total conteo casi ya finalizado, este señor Pedro Castillo apunta a que será el nuevo presidente del Perú y muchos venezolanos viven la incertidumbre de qué pasará el 28 de junio cuando este señor tome posesión a la presidencia del Perú. Vamos a ver el video porque este señor ya anda celebrando, la señora Keiko Fujimori anda impugnando todo lo que pueda porque la diferencia es tan minúscula que son como 60 mil votos apenas. Y vamos a estar dándole seguimiento porque estos piquis se extienden, el día 9 han salido varias fracciones a manifestar en la calle, incluso hay enfrentamientos entre los dos bandos por estas elecciones presidenciales en el Perú. Y bueno, los venezolanos a la expectativa de lo que pueda ocurrir en ese país. Recuerden suscribirse a nuestra cuenta de Telegram, a nuestra cuenta de Instagram, es fundamental para que se mantenga informado de todo el acontecer noticioso en materia de sucesos en el país. Mi nombre es Edixo Manuel y nos vemos en una próxima oportunidad. Un pueblo consciente que tiene presidente, un pueblo consciente que tiene presidente. Un pueblo consciente que tiene presidente, un pueblo consciente que tiene presidente, un pueblo consciente que le puede hacer y planear más. Cerchio consciente que tiene presidente, un pueblo consciente que tiene presidente, una situación autónoma de Jeff Uni Tesla,aiser Hun Write customer, HARRIS,llah店 y con Excellent theory, pointers. Gracias por ver el video.